¿Qué vas a tocar? Dile a Dios, ¿qué vas a tocar? Dile a Dios, ¿qué vas a tocar? Dile a Dios, mi amor. Buenas tardes, ¿no es? Ahora voy a tocar mi nueve, ¿eh? No hay Dios, viva, o viano. Dile a Dios, ¿qué vas a tocar? Dile a Dios, ¿qué vas a tocar?